La canción En tus labios que no hay pasión en la que no gima tu voz Cuando mis dedos encuentran en tus manos una canción en silencio se estremece Que no hay amor que se nombre sin tu nombre, no hay balcón que no adorne en tus flores Vive, canta la canción, ten cuidado con los ojos de la calle Recógete en mi mente, no salgas nunca al frío, de la calle allí te esperan las palabras Vive, déjate libre, ten cuidado, el mundo es oscuro Deja de lado, no escuches nunca su ruido, engañamiento lo que no es de los ojos Cuando me aliento es tu otra una canción en silencio se genera Que no hay razón que no esté junto al amor, no hay canción que no cante a dos luceros El mundo se mueve, quedarán solo los amantes cuando mis manos te cuenten tu seno Cuando mis dedos encuentran en tus manos una canción en silencio se estremece Que no hay razón que no adorne en tu nombre, no hay balcón, no, 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 al que no adorne en tus flores Venga la música Gracias por ver el video Gracias por ver el video